La competitividad de varios sectores también se debe de poner mucha mente y también mucho trabajo en los empleados. Por eso, hoy dieron a conocer un foro, lo realizó Swiss Contact, a donde se habló de la necesidad de normalizar y certificar las competencias en el sector productivo y dieron a conocer el ejemplo que ha seguido Colombia desde hace más de una década con este proceso de mejorar las competencias en muchos sectores, desde el turismo hasta la construcción. La formación dual, esa oferta que ofrece la alternancia entre el centro educativo y las empresas, es vital, así como el diálogo sobre a dónde se quiere caminar como país en temas productivos. Hay puestos operativos en el sector avícola que realmente, por ejemplo, no son ingenieros agrónomos, por decir algo, pero son expertos en su puesto. Entonces, esta certificación declara competente, declara que esta persona sí sabe lo que hace y le genera también ese respaldo de un diploma, de un certificado, que esto le puede dar una movilidad laboral, ya sea dentro de la misma empresa o afuera. De definir con claridad cuáles serían esos sectores económicos a los cuales le está apuntando El Salvador, pero además tener la claridad de la pertinencia. Para eso se necesita un proceso de concertación muy grande entre muchos actores. Entre más actores tengamos participando en el proceso, pues más concertado va a estar y más pertinente va a ser las apuestas que se hagan en estos diferentes procesos que estamos trabajando.